¿Sabes que cuando peor las cosas estén en tu vida es cuando más tranquila o tranquilo debes de estar? Y nunca tomar una decisión enojado porque pues es un momento crítico que te puede llevar a una mala decisión y entonces empeorar tus cosas. Hay un cantante que se llama Martín Valverde con una canción que se llama Ten Calma, que me encanta al respecto de cómo describe esta situación. Y se ten calma contigo y mira bien a dónde vas, espera siempre, piensa bien lo que harás. Cuando en medio de la tormenta estés, es muy duro tomar decisiones y una mala decisión te puede caro costar que no sea un mal momento el que te haga peor fracasar. Tener algo en contra es bueno en la vida para pensar que está llena de cosas a enfrentar, pero aún así la vida es bella y hay que seguir caminando, hacia adelante, sin ver atrás, vivir cada día y nada más. Y lo que venga tú lo forjas, porque tú tienes la llave, pero es tu decisión, abres o cierras. Ten calma, es tu vida la que está en juego, no culpes a nadie por lo que te pase, si alguien te ha fallado, también es bueno recordar que también tú lo has hecho, deja ya de llorar. Tú eres valiosa o valioso, lo creas o no, pero en el amor, en el amor hay dolor, el amor causa dolor, porque al igual que el oro, por el fuego hay que pasar para purificarlo todo. Y aunque hoy se llore, mañana te aseguro, vas a sanar, solo aquel que ha perdido sabe también ganar, así que mira hacia adelante, ya no veas atrás, vive cada día y nada más. Y lo que venga tú lo forjarás, porque sabes, tú tienes la llave, abres o cierras, la decisión es tuya, el mejor pensar te lleva al mejor actuar. Soy Arturo Forzán, échale ganas, nunca te rindas y jamás dejes de intentarlo hasta que alcances tus sueños.